La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, animados por la esperanza y en nuestra búsqueda de la bondad de Dios y su misericordia, nos reunimos para celebrar la Santa Misa en el trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy la palabra nos interpela y nos lleva a hacer un examen de conciencia sobre el estado de nuestro corazón. El ejemplo de dos viudas nos llevará de la mano. Dispuestos a dejarnos instruir por esta palabra, comencemos a celebrar el sacramento de la Eucaristía, memorial y actualización del sacrificio de Cristo. De pie, por favor, demos la bienvenida al presbítero Juan Carlos Gómez, quien preside y con alegría entonemos el canto de entrada. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Un saludo de paz y bien para todos. Nosotros ofrecemos esta Eucaristía del trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario por todas y cada una de nuestras necesidades. Especialmente oramos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, en nuestras cuentas Instagram, Facebook y YouTube, y por todas las intenciones colocadas en el Santo Rosario. Pedimos por la salud de todos los enfermos, especialmente los niños. Encomendamos de manera especial a Carmen Teresa Hernández, Fanny Durán, Loreta Cedeño Márquez, la salud del niño Juan Pablo, y de tantos que se encomiendan a nuestras oraciones. Oramos igualmente por todos los fieles difuntos, por su eterno descanso. De manera especial la Madre Carmelita María de Jesús, conocida como la Madre María Chuchú, hoy cuando oramos en su quinto día de novenario. También pedimos por el querido Padre Stephen Horney, por César Gerardo Chávez, aquí en el quinto día de su novenario, José Trinidad Duarte Delgado, también en su quinto día de novenario, por José Evangelista Quintero Antiveros, a siete años de su partida, Mireia Josefina Pirela, a un mes, el señor Francisco. Todos aquellos que han partido de este mundo a la casa de Dios. También oramos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario Moronta y nuestro obispo auxiliar Juan Alberto. También oramos por el vicariato apostólico del Caroní y su obispo, Monseñor Gonzalo. Encomendamos en la casa, encomendamos también a todos los benefactores de Radio Natividad y pedimos por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Por cada ser humano que pisa la tierra y que necesita de esta oración que ustedes y yo elevamos y ofrecemos hoy. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, y encuentre en acogida mis plegarias. Salmo 87. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Por nuestros pecados y los del mundo entero. Especialmente por aquellos que no se cansan ni se arrepienten de hacer tanto daño en el mundo. Ofrezcamos nuestro arrepentimiento y pidamos perdón por toda la humanidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con fe y atención la palabra de Dios. La escena narrada en el Libro de los Reyes resalta las posturas creyentes de sus protagonistas. Y como Dios se hace presente ahí donde existe fe, aunque sea fuera de los límites de su pueblo. El Salmo refleja la generosidad de Dios. Por eso el salmista entona una alabanza agradecida, a la que nos unimos nosotros. En la carta a los hebreos que vamos leyendo estos domingos, él sigue haciendo ver la superioridad del sacerdocio y del sacrificio de Cristo sobre los del templo. El texto que hoy escucharemos del Evangelio de San Marcos es el último de esa sección de enseñanza polémica en el templo. Las figuras que aquí aparecen, la de la viuda pobre sobre todo, son modelos de comportamiento cristiano para todos nosotros. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de los Reyes En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia la recepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, entró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite, en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo, como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así, porque así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra El Señor siempre es fiel a su palabra El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado El Señor siempre es fiel a su palabra A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna a los planes del iniguo Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos El Señor siempre es fiel a su palabra El Señor siempre es fiel a su palabra Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza Construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para estar ahora en la presencia de Dios Intercediendo por nosotros En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario Para ofrecer una sangre que no era la suya Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio Porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces Desde la creación del mundo De hecho, Él se manifestó una sola vez En el momento culminante de la historia Para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez Y que después de la muerte venga el juicio Así también Cristo se ofrece una sola vez Para quitar los pecados de todos Al final, se manifestará por segunda vez Pero ya no para quitar el pecado Sino para salvación de aquellos que lo aguardan Y en Él tienen puesta su esperanza Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Bien, queridos hermanos, digan conmigo, ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Incluso lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios, el bien de mis hermanos y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, dame tus siete dones. Acompáñame siempre y jamás permitas que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén, ruega por nosotros y danos la paz. Hoy, queridos hermanos, la Palabra de Dios nos habla de tantas cosas. Sin embargo, quisiera invitarles a meditar y a reflexionar en ese darse, darse por completo. La primera lectura del Libro de los Reyes nos habla de una viuda, la viuda de Zareta. Las mujeres vivían una situación difícil respecto a su cultura judía. Y es que una mujer cuando enviudaba o quedaba sola, era bastante ignorada por los habitantes de la ciudad. Especialmente por las autoridades. Parecía que sufriera de alguna lepra o de alguna enfermedad social. Pero era muy poco lo que la ayudaban. Algunos, como menciona Jesús, se dedicaban a rezar por ellas. Pero hasta allí. Y esta mujer se consigue con un profeta, el profeta Elías, quien venía huyendo de Israel, quien estaba hambriento, cansado, y al verla le pide un vaso de agua. Y ella no tiene inconveniente con eso. Pero al pedirle que le dé de comer, allí aparece el gran obstáculo. La mujer solo tenía un poquito de harina en su tinaja y un poco de aceite en su vasija. Estaba buscando leña para poder hacer unos panes y después de ello esperar a morir porque ya no tenía más. Y bueno, el profeta le trae una bendición de parte de Dios a esta mujer. Le dice que le dé de comer a él. Que eso poquito que le queda ahí se lo dé a él y el Señor se encargará de que esa tinaja de harina y esa vasija de aceite, mientras dura toda esa situación difícil que está viviendo su pueblo, no se vacíe. No se seque. Y aquella viuda parece que tiene un gran corazón, tanto así, que no lo duda dos veces. Cree tanto en el Señor, en la palabra de Dios y del profeta, que es capaz de gastar la harina y el aceite que le quedaba para darle de comer a su hijo y a sí misma, y con ella le da de comer a aquel profeta. Y qué sorpresa tan grande. Y aquí viene una idea interesante que espero nos la grabemos en nuestra mente. Dios no se deja ganar en generosidad. Aquella mujer le dio de comer al profeta y esa tinaja y esa vasija no se vaciaron, no se secaron. Allí siempre hubo harina y aceite, porque el Señor provee, lo dice la misma Escritura. Si el Señor da de comer a los pajaritos, cuánto más no va a dar de comer a sus hijos, a nosotros. Eso no quiere decir que nos acostamos a dormir y esperamos a que el Señor nos mande la comida o nos la traiga. Pero sí quiere decir algo importante. Entre más des, el Señor más te va a dar también. Porque a Dios nadie le gana en generosidad. ¿Quién puede acostarse al final del día y decir, le gané a Dios en generosidad? Fui más generoso que Dios. Si el Señor siempre termina siendo más generoso que toda la humanidad. Segundo, y esto va muy complementado con el Evangelio, la segunda lectura nos muestra un detalle importante y precioso. El sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio en el cual se presentaba un sacrificio, una sangre que no era ni del sacerdote. Sino que el sacerdote ofrecía la sangre de un animal por expiación de sus pecados y los pecados de los demás. Jesús, nuevo sacerdote, se ofrece a sí mismo. Él se hace víctima y altar. Él es el cordero y es a la vez el que ofrece el sacrificio. Él se entrega por completo. Y creo que esto es lo que más conmovió a Jesús cuando estaba allí en aquella plaza, mirando a los que pasaban por la alcancía. Que muchos de los que pasaban por allí no estaban entregando nada por completo. Y no hablo del punto de vista material o económico, sino que él lo veía desde todo el aspecto. La mirada de Jesús estaba allí contemplando nuestras vidas, nuestras acciones. ¿Y cuántos pasaban y tiraban por esa alcancía lo que les sobraba? ¿Y a cuántos de ellos el Señor vio que en su vida siempre daban lo que les sobraba? Y es que vivimos en una sociedad que parece que se acostumbró a eso. Si me queda tiempo, te escucho, hijo. Si me queda tiempo, escuchas a tu pareja. Si te queda tiempo, rezas horas. Si te queda tiempo, te confiesas, comulgas. Si te queda tiempo, visitas a un enfermo. Si te queda tiempo, haces el bien. Si te sobra algo, ayudas a alguien. Parece que el mundo viviera de las obras de la humanidad. Cuando Dios nos lo entregó todo, hasta su propio hijo. Repito, no estamos hablando del punto de vista material o económico. Estamos hablando de todo. Del ser, del entregarnos. ¿Cuántas veces el padre o la madre atienden a sus hijos haciendo otra cosa? A ver, hijo, hable que estoy ocupada. Hable. ¿Cuántas veces terminamos dando lo que nos sobra o un poco de nosotros? Cuando Dios nos ha enseñado a entregarlo todo y a darlo todo. Jesús se ve identificado en esa pobre viuda que colocó dos monedas que tal vez no significaban nada para nadie. Pero Jesús no miró las monedas. Miró la vida entera de esa mujer que estaba acostumbrada a darlo todo. Al templo, al Señor, al hambriento, todo en su vida. Y nosotros pareciera que vivimos con reservas. Sin darnos, sin donarnos enteramente. Hoy, cuando el salmista dice, el Señor es fiel, el Señor es fiel a su palabra, es justo, es leal, es importante preguntarnos qué tan fiel soy yo a lo que creo. Porque muchos decimos creer en Dios. Pero soy fiel en ese creer en Dios, decía San Jerónimo. Nadie ama a lo que no conoce. Mucha gente ama estar bien, vivir bien, ama tener dinero, porque eso le permite adquirir lo que desea. Y entonces busca conocer cómo tener más dinero, cómo multiplicarlo. Pero, ¿cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios y buscamos conocerlo para multiplicarlo en nuestras vidas y en la vida de otros? ¿Cuántos de nosotros realmente buscamos multiplicar a Dios en nuestras vidas? Dios no es dinero, Dios no es una cosa, Dios no es un gasto o una inversión, Dios lo es todo. Y lo más bonito que nos ha pasado, dice San Juan, es que Él mismo nos ha amado hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó hasta a su único Hijo por nuestra salvación. Esta palabra es importante hoy en un mundo que cada día es más tacaño para darse a sí mismo. Cada día es más tacaño en su tiempo, en su corazón, en su atención, en su amor por los demás. Quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, quienes nos siguen, ojalá hoy sintamos en nuestro corazón esas ganas de darle a Dios, al prójimo, a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Porque cuando lo damos todo, Dios no se deja ganar en generosidad. Eso ténganlo por seguro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos juntos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. La palabra hoy nos invita a experimentar en los momentos de necesidad la confianza en la providencia de que ni la tinaja de harina ni la vasija de aceite se vaciarán. Y ya que Elías dijo a la viuda de Zareta, no temas, acudamos al Dios que nos ayuda diciendo, nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Todos, nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Por la Iglesia y los ministros del culto, para que el Señor aleje de ellos las actitudes de los escribas que Jesús condena en el Evangelio. Que sean generosos en gastar sus vidas con alegría, haciendo presente al Señor en el mundo por la palabra y la Eucaristía. Roguemos al Señor. Nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Por las organizaciones que se dedican a la asistencia social. Que Dios nuestro Señor haga dichosos en esta vida a los que cuidan de los pobres y desvalidos. Bendiga sus iniciativas y acreciente sus esfuerzos por construir un mundo de mayor solidaridad. Roguemos al Señor. Nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Para que la providencia de Dios asista a los desempleados, a los padres y madres de familia, y a todos cuantos se sienten agobiados por el futuro, que el Señor les auxilie con generosidad y provea solución a todo problema. Roguemos al Señor. Nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Para que el Señor nos ayude a no hacer ostentación de nuestras obras de caridad, sino que, antes bien, nos conceda el espíritu de humildad y sencillez al dar, sin esperar más recompensa, que la gloria de Dios y el bienestar de los hermanos roguemos al Señor. Nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. Tal vez alguien se pueda preguntar, Señor, ¿qué puedo dar yo? Pídele a Dios que te muestre también lo que tú puedes dar a otros, que no necesariamente tiene que ser material. Si puedes, bueno, pero también puedes dar mucho espiritualmente, humanamente, como hijo de Dios. por los que no dan su tiempo, por los que niegan su atención, por los que son indiferentes, cómodos o conformistas, por los que viven alejados de Dios, por los que desprecian a otros, especialmente a los que sufren, por los que llamados a servir, sencillamente han dejado de hacerlo. Señor, que no le tengamos temor o miedo a servir. Todo lo contrario, que tengamos miedo a vivir sin servir. Roguemos al Señor. Nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Por todas las intenciones que hemos colocado en esta Santa Eucaristía, especialmente la salud de todos los enfermos y el eterno descanso de los fieles difuntos. Señor, premiales tú con generosidad lo que ellos también con generosidad dieron en sus vidas. Roguemos al Señor. Nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Padre nuestro que en tu palabra nos dices que la religión agradable a tus ojos es socorrer al huérfano y a la viuda en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Sé propicio a las súplicas que te dirigimos y haz que por el sacrificio que vamos a ofrecerte podamos ser instrumentos de tu providencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas del vino y del pan. Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Símbolo de la vida Símbolo del amor Símbolo del esfuerzo Recibelo, Señor Símbolo de la vida Símbolo del amor Símbolo del esfuerzo Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Símbolo de la vida Símbolo del amor Símbolo del esfuerzo Recibelo, Señor Símbolo del esfuerzo Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Recibelo, Señor Es algo que nos cuesta Es fruto del sudor Es el sustento diario Recibelo, Señor Es algo que nos cuesta Es fruto del sudor Es el sustento diario Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor El don de la alegría Recibelo, Señor De nuestra juventud Recibelo, Señor Recibe el don del vino y el pan Recibelo, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío Y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos A fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo Nos alcance de ti la vida verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque manifestaste admirablemente tu poder No solo al socorrer nuestra débil naturaleza Con la fuerza de tu divinidad Sino al prever el remedio en la misma debilidad humana Y así de lo que fue causa de nuestra ruina Hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Que llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío Nosotros te adoramos Aumenta nuestra fe y concédenos la paz Gracias Señor por entregarte enteramente Sin reservas A nosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Querida familia este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Dían que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el papa Francisco Con el papa emérito Benedicto XVI Con nuestro obispo Mario Moronta Nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala Y nuestro obispo para el vicariato apostólico del Caroní Gonzalo Antiveros Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María de Jerusalén La Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Su esposo San José Los apóstoles San Miguel Arcángel Y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de fe y esperanza por ser Hijo de Dios Oremos confiadamente con la plegaria que Cristo nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, 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 danos la paz Danos, danos, danos la paz Querida familia Este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que mira con sus ojos Nuestras vidas Nuestros corazones Él sabe si lo estamos entregando todo Si lo estamos dando todo O si nos estamos quedando con reservas Él que lo ha dado todo Merece también una entrega total Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Guarde, custode y proteja nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gustad y ved que bueno es el Señor Dichosos quienes se acogen a Él de verdad Estén desgraciados a los corazones Justo si lo estamos entregando todo Gracias por ver el Señor Gracias. 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 Guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh, Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, guárdanos, guárdanos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, para reparar mis fuerzas. Salmo 22. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te rogamos que la fuerza del Espíritu que nos has comunicado en este sacramento, permanezca en nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La invitación es a que sintonicemos siempre Radio Natividad. E invitemos a otros más a que la sintonicen. A dedicarle tiempo al Señor a través de esta red social en la cual Dios también nos dedica tiempo. Nos dedica a su palabra, a su amor, testimonios de vida, enseñanzas. Son tantos programas los que hacen bien a mucha gente. Pero tú también puedes hacerle bien a mucha gente, diciéndole, escucha Radio Natividad, la emisora católica del Tachi. Damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. En la alegría del Señor que nos ama y que da todo por nosotros, podemos ir en paz. Demo, gracias, Sánchez. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.